Porque x no tiene un número delante. Entonces tú aquí, truco número 1. Y aplicando la regla, sería x más 2 elevado a menos 2 partido menos 2. Si le doy la vuelta, me queda 1 partido menos 2 por x más 2 al cuadrado. ¿Vale? Ahora si te pongo esto, ya la cosa cambia. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué tengo que meter? ¿Qué tengo que sacar? Pongo lo mismo y... ¿Qué pongo aquí? Dímelo. ¿Qué pongo? Un 2. Y aquí un medio. ¿Ya está? El 2 es la derivada de esto. Lo mismo. Da igual. No, 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 no. No, 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 no. Esto lo voy a poner de otra manera. ¿Qué pongo? ¿Y aquí? ¿Ya está? Sería un medio por 2x menos 3 elevado a menos 3 partido menos 3. Lo quieres poner un poco más bonito. Y el menos 1 arriba queda mejor. ¿Vale? ¿Ya lo ves, no? Vale. Ahora es cuando te voy a dormir, loco. ¿Qué malo te que salga. ¿Qué malo te que salga. ¿Qué malo te que salga. Gracias.